cordial saludo. Para manejar la información sistematizada dentro del sindicato de Simana tendríamos que ingresar a la página web simana.org.co desde cualquier explorador, en un computador, en una tablet o en su celular. En la parte intermedia de la pantalla aparece la opción de la confidencialidad de estos datos, actualizo mis datos y el video que estamos viendo. Damos clic en actualizo mis datos. Ahora le aparecerá esta pantalla donde usted va a ingresar aquí como usuario con su cédula y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta contraseña es igual para todos. Mientras usted hace el primer ingreso y cambia por responsabilidad propia, cambia la contraseña. Si usted se ha olvidado su contraseña, la única forma de recuperarlo es por medio del correo electrónico. Ni siquiera el administrador del sistema en Simana nos pudiera ayudar a encontrar la contraseña. Solo se puede recuperar por medio del correo electrónico. Damos clic en ingresar. Entonces nos va a aparecer la opción para hacer los cambios y modificaciones correspondientes. Hay tres pasos que hay que cumplir. Primero, en la parte superior derecha, encontramos nuestro número de cédula. Al dar clic en la flecha, tenemos la opción perfil. Damos clic en perfil. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra fotografía. Hay que tener en cuenta que el fondo debe ser claro. Debe ser blanco o un color completamente claro. Con el fin de que el reconocimiento facial de nuestro sistema para convocatorias, reuniones y asambleas no tenga inconveniente para encontrarlo usted dentro del sistema. ¿Cómo podemos hacer esto? En la parte izquierda dice seleccionar archivo. Usted va a la carpetica donde usted tenga en su computador o dispositivo donde tenga la fotografía. Yo le voy a colocar a esta parte si quiero un emoticón o la misma fotografía que va en nuestra base de datos. La marcas y damos abrir. Y damos actualizar. Ahí queda. Esta fotografía es la que va a ir aquí, donde está indicando la mano, en la parte superior derecha. Porque podemos colocarle también un emoticón o podemos trabajar la misma fotografía en la base como en el usuario. Aquí, el correo, se tiene que colocar el correo de una forma correcta personal. Porque si a usted se le olvida la contraseña, a ese correo es donde se le va a permitir recuperar la contraseña. Lo mismo, toda citación y toda ubicación a usted se le hará por medio de ese correo. Y aquí colocaremos la nueva contraseña. Es su responsabilidad cambiarla en este primer paso. Damos actualizar datos. Confirmado. Ok. Segundo paso. Vamos a la opción que dice movimientos. En movimientos tomamos la opción actualizaciones. Y aquí nos van a aparecer datos en blanco o datos por corregir. Colocaremos la dirección. Colocaremos nuestro número celular. El correo electrónico, igual como lo pusimos acá en nuestro usuario, que es por donde nos van a ubicar y enviar nuestra información, como también a ese correo es que le va a llegar la recuperación de contraseña si usted se ha olvidado. Su fecha de nacimiento. Primero día. Luego mes. Luego el año. Confirma su género, lugar de origen. En cuanto a la entidad donde elabora, al dar clic en este pop-up, le van a aparecer a usted las 2,460 instituciones, como también los centros educativos, los cuales tiene reconocido el DANE. Por eso no hay un fiel orden alfabético, porque los códigos han ido cambiando y el sistema internamente está tomando el código DANE del lugar donde usted está ubicado a nivel de su nombramiento. Coloca su escalafón. Coloca su escalafón, si usted quisiera, y el número de resolución del escalafón, la fecha respectiva de la resolución del escalafón. Y ojo, es muy importante colocar el ente certificador, si usted pertenece al departamento, a la secretaría de Pasto, a la de Ipiales o a la de Tumaco. Y la foto que va a ir aquí, es la que se va a reconocer facialmente y el código QR de nuestro carnet lo va a leer. Entonces, cargamos, dando clic en cargar, tomamos la fotografía que nos corresponde, le damos clic, abrir, actualizamos la foto y actualizamos los datos que hemos otorgado. Guardar. Tercer paso. En Movimientos tenemos la opción Beneficiarios. En esta opción Beneficiarios, vamos a colocar las personas con el respectivo porcentaje que le corresponde. En este caso, hemos colocado como un ejemplo Lara Cortés John Jairo con un 40%. Usted puede colocar las personas beneficiarias el número que usted quiera siempre y cuando se conserve al 100% dicho porcentaje. Ejemplo. Nuevo registro. Número de documento de identidad. Apellidos. ¿Qué porcentaje? El sistema no nos va a permitir tener sobre el 100% colocar el 30%, la dirección, el correo electrónico de dicha persona, el teléfono y la fecha de nacimiento. Y damos Guardar. Entonces, este usuario tiene dos beneficiarios. aunque no cumple con el 100%, pero no se ha pasado de él. Internamente, el sindicato en sus procesos técnicos va a tener esta información en un formulario, el cual toda la información colocada suya va a ir a ese fondo mutual incluida ya la fotografía. Estandarizado el documento, estarían aquí los beneficiarios con su respectivo porcentaje. Pero este documento, usted tiene que acercarse a la secretaría del sindicato para que usted firme esta documentación, incluya su huella para que tenga validez. Y a nivel del sistema, simplemente usted va a la parte de arriba y damos Cerrar sesión. Hasta la próxima.